Francia se prepara para el regreso a la política de Nicolas Sarkozy. Ha dejado claro que quiere volver a la Elysia, pero antes tendrá que ganar las elecciones para liderar su partido. El polémico expresidente francés ofrecerá en pocas horas todos los detalles sobre su retorno e iniciará su campaña de inmediato. Guillermo Pascual. Sí, Matías, mañana en horario de máxima audiencia va a explicar su proyecto que asegura va a remodelar la derecha francesa en los próximos tres meses, empezando incluso cambiando el nombre de su propio partido. Enfrente va a tener a dos pesos pesados a François Fillon, su antiguo y cercano primer ministro, y al veterano Alain Juppé, que también formó parte de sus gobiernos. La vuelta de Sarkozy aquí en Francia, como os podéis imaginar, es ya todo un tsunami mediático. Hoy el primer ministro, Manuel Valls, decía que esto no cambia en nada los planes del Ejecutivo, pero lo cierto es que, curiosamente, incluso le puede venir bien este retorno a François Hollande, porque según muchos analistas, este rechazo a Nicolas Sarkozy, que todavía hay en muchos sectores, podría movilizar a ese desencantado votante de izquierdas. Después de perder ante el socialista Hollande en 2012, el expresidente declara «No oiréis hablar de mí». Desde entonces los franceses no han dejado de oír hablar de él. Sobre todo en el terreno judicial, nunca en la historia de la Quinta República, un expresidente había sido detenido e interrogado a las dos de la madrugada en una comisaría de policía. Casos judiciales enrevesados que le van a perseguir. Pero me temo que sí, que puede ser un obstáculo, y que la gente que se presenta contra él dentro del partido está pensando en proponer una solución de relevo por si acaso. Su visibilidad en los medios de información se la debe también al matrimonio que forma con la cantante Carla Bruni, a la sombra de la cual aparece en los conciertos que da ella. Personalidad polémica es querido o detestado. Creo que habrá aprendido que hay que estar más moderado, menos violento en su comunicación. Es un hombre con hambre de poder, de gustos ostentosos, con una debilidad por los dulces y los relojes. Con una preocupación exagerada por la propia imagen, ha encargado alzas diseñadas por un zapatero artesano. Cuando era presidente, mandó hacer un casting entre los trabajadores de una fábrica que iba a visitar para escoger a aquellos que no le superaran en estatura. A sus 59 años da a entender que se considera el único político capaz de salvar a Francia. Más allá del combate contra Hollande, tendrá que enfrentarse a otros líderes, estos de su propio partido, con ambiciones presidenciales como él.